Muy bien, Mapuchito de Noticias te cuento que tenemos información acerca del regreso a nuestra región, a la Argentina de José Bagottson. Desde aquel viaje que hizo por primera vez América allí por el año 2002, en aquella oportunidad hizo Venezuela, José Bagottson ha realizado numerosos viajes a Latinoamérica. Ha estado en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, y también estuvo en Cuba, México, donde además de tener un compromiso y sensibilidad hacia la colectividad vasca, ha trasladado la cultura a diferentes escenarios, teatros, festivales internacionales. Pero si hay un país al que le une una especial relación, ese país, claro está, es la República Argentina. El prolífero cantante ha visitado Buenos Aires, Mendoza, Villa María, San Nicolás, Paraná, Rosario, Santa Fe, Posadas, y también ha estado aquí en la comarca Patagones-Viedma. La canción Urundic es un homenaje a la diáspora, esta se lanzó allí por el año 2020, y cuenta de un videoclip con numerosas colaboraciones de la diáspora vasca del mundo. Te recuerdo que José Bagotson ha publicado 18 discos, tiene registradas 250 canciones, 17 publicaciones, 25 videoclips y conciertos en directo, y también ha hecho giras internacionales por otros países, además de los que te nombré, ya que ha estado en lugares como Yoge, Italia, Portugal, el Estado Español, te repito lo que te dije antes, aquí en Argentina, en Chile, en Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Cuba, Medalla de Oro de la Floresta de Cataluña, propuesta a documentar un equipo de hermanos sobre la selección vasca de fútbol de la Guerra Civil del 37 al 39, conferencia Mesa Redonda, Gira Urundic, José Bagotson, en voz y guitarras, Elisa Gigena, guitarra, tambón legüero, Ángel Oscar Giles, bajo, flauta y quena, Ángel Giles en batería. Repito, esto es parte de lo que es el equipo y el trabajo de José Bagotson, que volverá a la Argentina, entre otros países de Latinoamérica, y aquí te lo presentamos en Mapuchito Noticias. ¿Qué hizo? Bueno, del 18 al 30 de octubre estaré por Argentina, así que os mando un saludo y espero veros con la gira Urundic. Abur.